Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Pan siete, niño, Paco, Paco, Pan siete, niño Pan siete, niño Camino de Sevilla, Paco Camino de Sevilla, Paco Camino de Sevilla, Paco, 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 Pan siete, niño Paco, Paco, que mi papo, Paco, Paco, Paco Ni pan siete niña, con uno de los siete Paco Con uno de los siete Paco, 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 van un carisma Paco, Paco, que mi papo, Paco, Paco, Paco Y esos ladrones, y roban como nadie Paco Y roban como nadie Paco Y roban como nadie Paco, 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 los corazones Paco, 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 que mi papo, Paco, Paco, Paco Ya vienen por el llano los migueletes Los migueletes, ya vienen por el llano Ven acá, pero ir muy siempre hasta aquí Ya vienen por el llano los migueletes Los migueletes, pero son poca cosa Ven acá, primo, y siéntate aquí Pero son poca cosa para los siete Que valentía La de los siete, niño, ven acá, primo, y siéntate aquí Y la de los siete, niño, de Andalucía Paco, 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 que mi papo, Paco, Paco Suspirar viento Florescilla la llana Paco Florescilla la llana Paco Florescilla la llana Paco, Paco, Paco Suspirar viento Tocando las campanas Paco Tocando las campanas Paco Tocando las campanas Paco, Paco, Paco De los conventos Paco, Paco, que mi papo, Paco, Paco Y siete a las Andes Y siete capas negras Paco Y siete capas negras Paco Y siete capas negras Paco, Paco, Paco De Capitanes Paco, Paco, Paco Paco, Paco, Paco Paco, 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 que mi Paco Paco, 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 que mi Paco Paco, Paco, Paco Paco, 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 que mi Paco Paco, Paco, Paco Banciete, niño, Paco, Paco Banciete, niño Banciete, niño Camino de Sevilla a Paco Camino de Sevilla a Paco Camino de Sevilla, Paco, 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 van siete niños Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Van siete niños, con uno de los siete Paco Con uno de los siete Paco, 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 van un cariño Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Que son ladrones, y roban como nadie Paco Y roban como nadie Paco, y roban como nadie Paco, Paco, Paco Los corazones, Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Ya vienen por el llano los migueletes Los migueletes, ya vienen por el llano, ven acá primo y siéntate aquí Ya vienen por el llano los migueletes Los migueletes, pero son poca cosa, ven acá primo y siéntate aquí Pero son poca cosa para los siete Que valentía La de los siete niños, ven acá primo y siéntate aquí Y la de los siete niños de Andalucía Paco, 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 que mi Paco Paco, Paco, Paco Paco, 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 que mi Paco, Paco, Paco Y suspira el viento Por esa hija la llana Paco Por esa hija la llana Paco Por esa hija la llana Paco, Paco, Paco Y suspira el viento Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco Y suspira el viento Tocando las campanas Paco Tocando las campanas Paco Tocando las campanas Paco, Paco, Paco de los conventos y siete alazanes y siete capas negras Paco y siete capas negras Paco 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 de Capitanes Paco 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 que mi Paco 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 que mi Paco 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 que mi Paco 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 Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Panciete, Niño, Paco, Paco, Panciete, Niño Panciete, Niño, Camino de Sevilla, Paco Panciete, Niño, Camino de Sevilla, Paco, Paco, Paco Panciete, Niño, Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Pan siete niño, con uno de los siete Paco Con uno de los siete Paco Con uno de los siete Paco, Paco, Paco Van un cariño Paco, 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 que ni Paco Paco, Paco, Paco Que son ladrones y roban como nadie Paco Y roban como nadie Paco Y roban como nadie Paco, Paco, Paco Los corazones Paco, 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 que ni Paco Paco, Paco, Paco Ya vienen por el llano los migueletes Los migueletes ya vienen por el llano Ven acá primo y siéntate aquí Ya vienen por el llano los migueletes Los migueletes pero son poca cosa Ven acá primo y siéntate aquí Pero son poca cosa para los siete Qué valentía la de los siete niños Ven acá primo y siéntate aquí Y la de los siete niños de Andalucía Paco 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 que mi Пaco Paco paco que mi Paco Poco, Poco, Poco Suspirar viento Florecía la llana Paco Suspirar viento Poco, Poco, Cami, Paco Poco, Poco, Paco Suspirar viento Tocando las campanas Paco Tocando las campanas Paco Tocando las campanas Paco, Paco, Paco Yo sacogiving Poco, Poco, Paco Y siete a las Andes, y siete capas negras Paco, y siete capas negras Paco, Paco, Paco de Capitanes